Tras la información del crecimiento continuo de la economía dominicana y cómo percibe la población esta información, el economista franco-macorizano Juan Taviras aclara los factores que influyen en el crecimiento económico. Bueno, el crecimiento económico es el crecimiento de las actividades principales de la economía. En una economía como esta, en la cual hay una distribución dispar, desigual del ingreso, indiscutiblemente hay amplios sectores de la población que no perciben en condiciones como lo reciben los que tienen más altos ingresos y clase media, clase media alta sobre todo. Cuando hablamos de clase media, bueno, la clase profesional nosotros vemos que en la medida que va mejorando el ingreso, eso también va mejorando sus condiciones, sus condiciones materiales y eso es evidente. El también docente universitario explicó que una parte de la población dominicana, por sus bajos ingresos y carencia de educación, no perciben el crecimiento del que se hablan en escenarios nacionales. Ahora hay un segmento de la población que no tiene las oportunidades de acceso a la educación, que entonces siempre se queda rezagada, no obstante que la economía crezca. O sea, hay una prosperidad, sin embargo esa prosperidad no le llega así a la gran mayoría de la población que no tiene acceso a las oportunidades que crea esas nuevas condiciones a partir de las cuales la economía crece. Entonces, esa es la explicación que se puede dar a este fenómeno. Joan Nicordero, NTN, su noticiero regional.